El Hostal El Imperio ofrece alojamientos en Arequipa, a 400 metros del Hospital Regional Honorio Delgado, y tiene conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. En el establecimiento hay un bar. Las habitaciones disponen de televisión de pantalla plana y baño privado con ducha. El establecimiento cuenta con recepción abierta las 24 horas. El Hostal El Imperio queda a 1 kilómetro del Estadio Belgar y a 2,2 kilómetros del Policlínico Metropolitano. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.